Te quedas con nosotros para hablar de todo esto. Cuenta conmigo. Pues Alejandra, por favor. Si vamos a conocer el caso de Teresa, Teresa supo que era adoptada con 15 años, pero cuando sus padres fallecieron se dio cuenta de que era un bebé robado. Teresa Carrasquer esperó a que murieran sus padres adoptivos para investigar su pasado. Después del fallecimiento de su madre adoptiva a los 103 años, descubrió que era un bebé robado. El caso de Teresa Carrasquer es uno de los más duros con los que me he encontrado en la investigación sobre niños robados. Fue una niña que nació en la maternidad de Huesca y con un año, después de haber sido amamantada durante ese tiempo por su propia madre biológica, se mintió a la madre biológica y se le dijo que había muerto en un desagradable accidente. La niña fue entregada en adopción y a su vez a los padres adoptivos se les mintió y se les dijo que la madre biológica había muerto. Natalia siempre supo que su bebé estaba viva, pero no la pudo encontrar. Murió joven y con bastante pena. Por eso cuando encontramos a Teresa, pues aquello fue una gran alegría y era la pieza del puzzler que en realidad nos faltaba. Yo fui una niña robada. Fueron engañadas mis dos madres. Quiero reivindicar el honor de las dos. Y ahora estoy muy contenta porque he encontrado, aunque sea tarde, a mi madre biológica y a mis primos los que quedan. Y ya estamos justamente con nuestras invitadas, con Teresa, con María Teresa también y con Enrique Vila, que es abogado. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias. Y gracias Enrique, una vez más, por acercarnos casos increíbles. Tú que fuiste un niño robado y que desde tu labor de abogado, que es lo que haces increíble, porque desde tu papel de abogado estás ayudando a gente que se puede reencontrar, como por ejemplo, pues estas dos primas, porque tú fuiste niña robada también. Sí. ¿Y cuándo te das cuenta que lo eres? Que tus padres, bueno, que tu madre no era tu madre biológica. Bueno, pues me enteré cuando murió mamá, a los siete meses, que ya murió con 103 años. Toma ya. Pues un día estaba yo pensando y dije, digo, bueno... A los siete meses de fallecer tu madre, ¿eh? Sí. Sí. Digo, a ver, digo, yo tengo que saber mis orígenes porque yo soy diabética, digo, y no sé a qué enfermedades me puedo encontrar. Y entonces yo cogí todos los papeles que tenían mis padres guardados en una caja de madera con llave, los cogí y me fui para Huesca. Empezamos a mirar y resulta que no aparecía mi madre con los nombres que yo tenía, porque me habían puesto María del Amor, La Casta, Hernández. Todo falso. Bueno, el nombre no, que fue el que ella quiso, pero los apellidos falsos. ¿Y comienzas a atar cabos? Sí. Encontramos al final de mirar toda la mañana un tocho así, en el que había una hoja que ponía arriba María del Amor, La Casta, Hernández. Digo, esta soy yo. Y el corazón se te comenzó a acelerar. Y debajo ponía, hija legítima de Natalia Beltrán Palacín, natural de Bolea, hija de Manuel y Orozia, 26 años. ¡Ustras! Y dije, pues ya está aquí. ¿Qué sentiste en ese momento? No lo sé, porque yo creo que las piernas no me llevaban. Tu prima sonríe, ríe, porque se imagina ese momento, ¿no, María Teresa? Cuando ella me llamó, bueno, aquello fue... Que también es un poquito de película, porque yo he leído en la información que tú nunca coges teléfonos desconocidos y aquel día lo cogiste de casualidad. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿ella qué te dice? Me llamó y, bueno, lo cogí de casualidad y dice, soy la hija de Natalia. Y digo, ¡ay, mi tía! Pero si siempre te había nombrado ella. Siempre la nombraba, siempre. Es que esto hay que explicar un poquito a Enrique, porque es muy interesante. Siempre. Hay que decir que Natalia, la madre de Teresa, nadie se la creía cuando ella decía que había sido madre. Tuvo dudas toda la vida, efectivamente, de que hubiera muerto realmente Teresa. Es uno de los casos más crueles, imaginaros, que he conocido en toda la labor de investigación de niños robados, porque hay una doble mentira. Es decir, y aparte, Teresa es arrancada de su madre cuando ya tiene un año y cuando la madre la ha estado incluso amamantando un año en la maternidad. Y con un año, alguien, se está investigando ahora judicialmente quién, le dice a la madre biológica que su hija, que está aquí viva, ha muerto. Que ha caído por las escaleras. Que ha caído por las escaleras. Se coge a la niña y se le entregan adopción, pero es que a los padres adoptivos se les dice que la madre biológica ha fallecido, con lo cual hay una doble mentira. Claro, para tus padres adoptivos y para tu madre biológica. Y la pobre, Natalia, tu tía, tu madre... Tiene dudas, toda la vida está dudando si ese fallecimiento... Pero ella iba diciendo, y cuando me ha escuchado de niños robados, dice, yo tuve un hijo, tuve una hija, y nadie le creía, María Teresa. De la familia. Por eso digo. Pero la familia lo sabían todos, porque yo era pequeña entonces, era jovencita, y yo lo oía a mis tías. Pero la hacían callar. Tú cállate. Pero en el pueblo no se la creían. No, no, claro, la trataban de loca. ¿Y dónde fue robada? Maternidad, y hay que poner robada, hay que contar la historia, como la sabe la familia biológica y la familia adoptiva, pero se fingió el fallecimiento en la maternidad de Huesca. No sabemos por quién, ahora está una investigación judicial, y se va a intentar averiguar quién tramó esta mentira tan cruel. Todo es cruel, quitar a un niño, pero está siempre... ¿Hace cuántos años fuiste robada? Pues tengo 62, ¿con qué con 61? Y claro, tu madre biológica ya ha fallecido. ¿Falleció a los 64 años? De un infarto. De un infarto. De lo que padeció toda su vida. De poder conocer a su hija que era la otra. Claro. Y María Teresa, ¿tú qué sí que conociste a la madre de Teresa? Porque era tu tía. Yo iba al pueblo, pues en verano y así, a mí siempre me contaba que ella le daba el pecho, que la peinaba, que era muy guapa... O sea, que no dejaba de contar la historia. Siempre, siempre pensaba. Y yo le decía, pero tú no la viste cuando murió. Dice, no, porque dice que se cayó por la escalera y no me la enseñaron. Digo, a ver, yo soy enfermera y cuando un niño muere, porque precisamente con neonatos, lo ponemos en los brazos de su madre. Claro. Y lo ven. Una despedida, un duelo, ¿no? Claro. Claro. Y ella no, ¿por qué no? Pero vayamos a la parte bonita de la historia y es cuando os conocéis, porque me han dicho que ahora tenéis una relación como de hermanas. Hermanas. Yo contentísima. Qué bueno. ¿Has conocido al resto de la familia? Sí, sí, sí. Y, claro, ¿tienes familia por parte de tu familia adoptiva? Sí. Es decir, ¿tienes hermanos? Tengo primos, que los he tratado siempre como si fueran hermanos. Por todo, te han caído más primos. O sea, cuando llega Navidad debe ser increíble, ¿no? Te faltan horas para los compromisos, ¿no? Pues a ver si llega Navidad. Y lo podemos celebrar. No, y además fue todo muy rápido, porque esta investigación, recordemos que en poco tiempo, y con suerte, porque además hay muchos niños, niñas robadas, que no podían, que vamos, que nunca podrán saber de dónde fueron dejadas porque se han destruido todos esos papeles. Así es, así es. Y también una cosa importante en el caso, hay que señalarlo, además ha sido muy reciente, fiscalía, estamos investigando en el juzgado de destrucción de Huesca, pero ha habido un informe muy reciente de fiscalía en contra de la prescripción. Esto es muy importante porque sabéis que hay muchos archivos que, por desgracia, muchos casos se están cerrando por la famosa mal aplicada criterio de la prescripción. Y en el caso de Huesca, el fiscal ya ha informado que el caso del delito de esta detención ilegal, al fin y al cabo, Teresa ha estado separada de su familia biológica y se equipara a la detención ilegal. El plazo de prescripción solo cuenta a partir de que Teresa, en el 2016, sospecha y descubre que efectivamente... ¿Los sospechosos están vivos? Están investigando, los están buscando, efectivamente. ¿Pero están vivos? Algunos de ellos sobre los que están buscando, sí. Bueno, y de hecho, por dar buena fe de esto, nuestra próxima invitada, lo que preguntaba justamente, es muy interesante. Alejandra. Sí, vamos con el caso de Luisa. Ella también es una niña robada. No ha encontrado a sus padres biológicos, pero no tira la toalla. Con Luisa Bellido estamos delante de uno de los casos más recientes de irregularidades en un proceso de adopción. Nacida el 10 de mayo de 1985 y con 32 años, intenta descubrir quién es su madre biológica. Luisa tiene una buena relación con sus padres adoptivos que nunca le escondieron que no era de ellos. Y cuando decide descubrir sus orígenes, también la apoyan. Luisa se considera una niña robada porque las monjas que gestionaron los trámites le cambiaron los apellidos, le borraron la identidad e incluso ahora que les ha pedido explicaciones, éstas se niegan a proporcionarle cualquier tipo de información. Sus padres adoptivos llegaron a pagar en forma de donativos hasta 600.000 pesetas de entonces para tener a Luisa. Aunque las ganas de tener una hija entre sus brazos no les hizo sospechar en ningún momento de lo que se escondía detrás. Y ya está con nosotros Luisa Bellido. Luisa, buenas noches. Bienvenida. A ti te coge mucho más joven, con 32 años. Claro, porque es que no hace tanto tiempo, es más reciente todo. Y por eso le decía Nacho Abad hace un momento que, buena pregunta que realizabas, porque, claro, la persona que está involucrada sí que está viva. Y que no ha perdido nunca el contacto con nosotros, ni con mis padres, ni conmigo. Bueno, ahora sí que ha comenzado a perder el contacto, ¿verdad? Claro, ya es que no nos coge el teléfono, ya es que no quiere saber nada, ya es que no le interesa. Yo me estoy perdiendo, ¿quién no te está cogiendo el teléfono? La monja que entró, vaya, que fue la que dio en adopción. Claro, por eso digo que tú antes hacía una pregunta muy importante, porque en el caso de ellas, por la edad es distinto, ¿no? Porque la monja de ese encargo ya está fallecida. Pero en el caso de Luisa es muy distinto, porque hasta hace muy poco tenía contacto con Luisa. Sí, la última vez que la vi, tres años, que estuve hablando con ella. ¿Y qué puede pasar, Enrique, como abogado, con esta señora? Bueno, lo primero... En caso de que se demostrará, evidentemente, que ha sido así, claro. Efectivamente, presunción de inocencia es lo primero, y luego saber, bueno, pues a mí me gustaría saber, sin señalar a nadie, el caso de Luisa es muy parecido a casa cuna de Santa Isabel, donde yo nací, Santo Celo también en Valencia, bueno, se entregaban adopciones. Es muy importante decir que en el caso del Santo Celo hay una investigación del fiscal, de Fiscalía de Valencia, que demuestra que hasta el año 72 se cogían a los niños del Santo Celo y se inscribían directamente como biológicos falsos, ni siquiera había adopción. Y la propia Fiscalía habla de una matrona, que esta sí que ha fallecido, y pues efectivamente los encargados que había en ella y que eran monjas. No podemos señalar a nadie, evidentemente, pero está claro que se ha cometido un delito por alguien. Y un delito reconocido ya, perdona, Javier, e investigado por la propia Fiscalía. Y permíteme, es que antes de que me olvide, también quería recordar, porque además con la labor increíble que estás haciendo, yo quiero recordar una vez más, que tú sigues buscando a tu propia familia y que, por favor, si alguien cree tener algún tipo de... pista, porque dice, ¿cómo me parezco a este hombre? O cómo tal, que por favor... Y 18 de mayo del 65, es importante decirlo en Valencia. Exactamente, 18 de mayo, y se me acordaré siempre, ya sabes por qué, pero que, por favor, nos esquivan al rote que aparece en pantalla, oye, como si estuviera en contacto con Nacho Bate de otro programa, me da igual, pero lo importante es que aparezcan los familiares de Enrique. Y en el caso de Luisa también, está exactamente... Yo nací el día de mayo del 85, en Valencia, y si alguien, pues, se cree que se parece a mí o... O sea, tú lo único que sabes es que eres robada, no sabes nada más de tu familia, nadie te ha contactado por ninguna red social, nadie te... Nada, nada. Yo lo único que tengo es mucha documentación, porque mis padres fueron guardando todo lo que las monjas le daban, pero nada. Y si es que, Luisa, perdón, es un detalle, ¿qué te dijo la monja respecto a tu madre? Es una cosa que me ha impactado mucho en el caso de Luisa. Ah, porque yo fui, tuve a mi niña muy jovencita también, y claro, como yo tenía el contacto con la monja, pues, yo la llevé a que la conociera. Y dice, parece que estoy viendo a tu madre contigo en brazos. O sea, ¿se acordaba de tu madre? Te parece muchísimo. Dice, además, tu madre fue joven también como tú, y si es que me ha recordado ahora mismo exactamente a tu madre. Y, sin embargo, no quiere decirte quién es. Y la última vez, cuando estuve hace tres años, ya no recordaba nada. Es una crueldad. ¿Cómo puede tener...? Exacto. Es que me parece súper cruel recordar a tu madre, pero no decirte quién es. Que, por lo menos, me parece que le recomendaban a tus padres adoptivos que para agilizar todo el trámite pusieran billetes de 5.000 en cada hoja de... Sí, porque eso era mucho dinero. Además, había una lista de espera de niños, porque mi madre quería una niña. Mi madre tenía claro que quería una niña. Y una niña recién nacía. Entonces, ella le decía que las niñas eran más caras. Que los niños se ven que estaban más cotizantes. 600.000 pesetas de la época que se pagaban, ¿eh? Entonces... Claro. Y si, además, quería la niña. Que era todo a base de dinero. ¿Quería una niña? Pues más dinero. Que la quería antes. Más dinero. ¿Y cómo se hacía el pago? Mi padre era cada vez que venían, porque venían mucho a Valencia. Nosotros somos de Córdoba. Entonces iban a Valencia y ella era por donativo, por caridad. ¿Tus padres qué te dicen cuando ven que una señora que te puede revelar el nombre de tu madre no te lo quiere decir? Pues nada, que sufren como... ¿Cómo si fueras tú? Es más, mi madre ha intentado hablar muchas veces con la monja. Que, por favor, que me ayude, que no es nada malo, que nosotros no vamos a ir ni en contra de ella. Es una pista, aunque sea una pista. Que yo no le pido... ¿Y ella qué dice? Que nada, que ella no se acuerda de nada. Que eso pasó hace ya mucho tiempo y que ella no se acuerda de nada. Pero hace tres años, sí. Pero te has planteado decirle, si me dice usted que eres mi madre, todo quedará aquí. Si no me lo dice, voy a tener que denunciarla. Sí, 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 claro. Y con cámara oculta grabamos conversaciones y yo ya he hablado con ella por activa y por pasiva. Pero que le da igual. Increíble, de verdad. Sabiéndolo. Tiene el voto de silencio. Sí, pero vaya que... Perdón, Teresa. Tiene el voto de silencio. Ese voto de silencio es una decisión personal. La Constitución debe haber hecho a conocer a su madre. Sí, claro. Yo creo que algo tan importante como que ya pueda conocer a su madre. Ojo, y su madre a ella. Efectivamente. Que a lo mejor no tiene ni idea de que la está buscando. Y quizá hermanos que no saben que tienen una hermana, ¿no? Todo esto. Yo os quiero agradecer que hayáis estado con nosotros esta noche. Que hayas venido a explicar vuestra historia. Gracias, Tati. Cada vez te veo más emocionada, ¿eh? Teresa. Y es normal. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Tati. Y creo que hacéis un gran trabajo. Viniendo, explicándolo, para tanta gente que está en vuestra misma situación y se sientan como... Porque a veces cuando tú notas que no eres el único, la cosa cambia, ¿no? Y además viene una historia bonita. Que has recuperado parte de tu familia, vienes acompañada de tu prima, que es como tu hermana. Somos como hermanas ahora, bueno. Por eso. Enrique, que sigue con una lucha incansable. Yo creo que es el ejemplo de que hay que hacer, Javier, un llamamiento a las madres. Que se animen a buscarnos, que aparezcan, que no tengan miedo, porque el ejemplo es tan bonito. La relación es fantástica con su familia biológica. Y yo creo que cuanto más madres se animen, y los adoptados también estamos buscando, más reencuentros habrá. Ojalá tengamos suerte. Sí. Luisa, nos lo tienes que contar, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá venga algún día con mis dos madres. Sería maravilloso. Pero sería maravilloso sobre todo por ti, porque me gustaría ver tu cara, de verdad. Y a mí, a mí. Y nada, escribimos tu libro, Nacho, porque antes llega el gran... Luis, nos vemos. Luis, cuando quieras.